hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos nuevamente a un vídeo de warzone mobile bueno como siempre me gustaría que haga su poderoso like suscribió muerte que lo más importante y pues que se note completamente el cariño y el amor con este pedazo de vídeo bueno como pueden ver en el título del vídeo hay una mejora considerablemente en el juego que pues estarán visualizando lo están viendo en pantalla no es ningún filtro que le he puesto al obs ni nada por el estilo básicamente es configuración de mejora de rendimiento de gráficos y actualmente una saturación más grande de colores en lo que es el juego esto básicamente porque ayer me lo recomendó el compañero rehus me dijo destro si quieres que el juego se mira un poco mejor a nivel de colores como ustedes saben un poco opaco los colores que trae ahorita el juego porque hablemos de eso ahorita entonces active una opción que te da actualmente de apple también tienes la opción de activarlo en dispositivos android dependiendo del dispositivo que tengas y también forzar el hardware en tu dispositivo y también mejorar completamente los colores a simple vista así se nota un poco la mejora y esto nos da a entender de que si se va a poder tener varios tipos de filtros en el juego y que gráficamente el juego pues no está mal teniendo en cuenta muchas cosas y muchos aspectos que pueden ser subjetivos conforme a ello y me parece perfecto la verdad es que el juego tiende a ser muy bueno el día de hoy y faltan algunas que otras mejoras que hacer algunas que otras cosas que pulir como los colores y los gráficos además de la optimización que es la cosa más importante más viable que estará llegando una actualización en enero ya para que lo sepan pero quiero dejarles esta por esa partida y quiero que visualicen cómo se ve actualmente el sistema de iluminación la visualización y los gráficos del juego que me parecen muy bonitos la verdad con esta configuración que le puse a mi ipad y si son gráficos un poco mejores una tonalidad mejor y unos colores muchos más vistosos tanto como el color azul como el color verde y es cosa de cada quien pero te voy a ser sincero a mí me ha gustado y pues agradeciendo reduce que me dijo bueno configurar de esta manera lo que es actualmente tu dispositivo y vas a ver que los colores van a cambiar y vas a ver un poquito más de iluminación y no se va a ver tan opaco como estás acostumbrado en fin bueno los dejo con esta poderosa partida ustedes que piensan acerca de esto y de que si lo más seguro es que lleguen nuevos filtros mejoras configuraciones de gráficos al juego y ya en enero ya falta muy poco para que tengamos otra gran actualización la nueva región y los nuevos servidores bueno como siempre muchas gracias por el apoyo los dejo con la partida la insubrición amor de que lo más importante y gracias por todo el apoyo claro que sí pero vamos con un espileto blitz royal vamos a si caigamos en hospital caigamos en hospital hospital vamos caiga arriba caiga arriba caiga arriba en hospital en cara a messi en cara a messi en cara a messi sí oa los derrotó muerto aquí el este no era boda así que lo mate aquí otro vaya a ser el diablo voy voy a vengar muerto muerto sí sí te vengué oíste maté a los dos para que sepas o para que sepa te vengué gane ese gulag gane ese gulag se puede yo confío si no me sale nada mal a la nota ojalá bueno tengo gente aquí ¿dónde está amigo? ¿dónde está amigo? no, si, si, se lo noto si, lo maté maté a dos ahí uno a la derecha arriba lo miré viene otro de gulag muerto te agarraron varios, te agarraron varios tenés uno a la derecha, te está disparando desde arriba, tenés cuidado lo veo, lo veo, lo veo, lo veo tiro ataque mierda, el espacio está comprometido a la derecha estaba, detrás del muro muerto aquí lo siento Messi lo siento Messi lo siento Messi muerto, viene un carro aquí y hay tres detrás de nosotros está tocado, está tocado muerto aquí otro muerto aquí otro muerto aquí otro hay mucha gente aquí, no tengo balas, ya tengo ahora si hay mucha gente acá tiraron granadas, tiraron granadas en la montaña hay mucha gente, en la montaña hay mucha gente al Messi, yo lo maté hay una Clevo arriba no sé si me ha visto tiene un ataque aéreo ahí, no vaya a ser gente en la espalda gente en la espalda muerto aquí uno, loco, wtf hay tanta gente aquí y detrás de nosotros hay más gente todavía en la colina, en la colina quítate aquí, quítate aquí y métete a la casa, quítate aquí o métete aquí al lado derecho bueno dónde están, dónde están los bellos bueno, bueno, bueno los de arriba se fueron los de arriba se fueron, verdad gente aquí a la izquierda bueno hay dos más arriba ya lo viste muerto aquí también un hijo de puta tiró una granada el desgraciado lo quería matar a huevo va a subir, 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 subir aquí, aquí, ahí tengo gente aquí, tocado muerto aquí estamos, ya arriba, estamos arriba, ya estamos arriba un tiro, muerto ok tiro decoy no hay nadie aquí arriba quedémonos aquí, quedémonos aquí, solo queda uno no lo ve yo círculo final no hay nadie se va a cerrar anda anda sí, anda anda, es que arriba, es verdad? o sea, para revivirte sí, sí, anda, sí, anda, ya me fui sí, anda, sí, anda sí, anda, sí, anda sí, anda, sí sí, anda, sí no, 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 que anda self revive, te digo mira, helicóptero anda en helicóptero qué cochón anda en helicóptero arriba muerto loco qué, qué, qué no era un bot andaba en helicóptero qué partida más random por eso por eso no lo mirabas andaba en helicóptero LOL bueno, GG puede ganar pero qué manera más rara de ganar bueno, Reu, se consiguió la win, loco sí bueno, loco